Buenos días, yo soy Jorge Vega Vallejo, soy el coordinador, director del programa Orquesta Sinfónica Sinen Guatuso. En este local trabajan y estudian y tocan alrededor de 46 integrantes en el programa Orquesta. Adicionalmente tenemos un programa de violín infantil que trabaja estudiantes, niños de 5 a 7 años. Son alrededor de 13 estudiantes que integran esta modalidad. Inicialmente cuando nos cedieron el local, tuvimos que hacerle una limpieza total, porque este local estaba en estado de completo abandono. Tuvimos que limpiar las paredes, limpiamos el piso, pintamos las paredes tanto interiormente como exteriormente. Adicionalmente pues como logran ver, si vamos a tener que meter la infraestructura tanto en lo que es marcos, vidrios, puertas. Pero si se requiere y estamos trabajando en la cuestión de conseguir ayuda en el comercio para sobrevivir estas pequeñas deficiencias que cuenta el local. Este programa Sinen Guatuso pertenece a la modalidad del programa Orquesta Sinfónica. ¿Qué significa esto? Esto significa que solamente es un docente el que está encargado de impartir lecciones a toda la familia de la Orquesta Sinfónica. Ciertamente esto es un gran desafío, porque es solamente un docente que tiene que velar, porque cada estudiante con su diferente instrumento pues aprenda dicho instrumento. Esto pues, por lo menos en el caso personal lo he logrado primeramente por las capacitaciones que he recibido por parte del CINEM. Además me ha apoyado en un 100% en la tecnología. ¿Por medio de qué? Por medio de tutoriales que he logrado encontrar en internet. Tutoriales de orquestas, de instrumentistas que han hecho pues un tutorial a nivel básico, a nivel intermedio. También pues en videos de YouTube que he visto y descargado. Obviamente hay que tener pues la... Pues el carisma de ver qué video es mejor para el estudiante. Pero ciertamente el uso de la tecnología es importantísimo para el aprendizaje más en zonas alejadas, en donde no se puede contar con instrumentistas calificados, que puedan dar pues un testimonio más fiel sobre la enseñanza de ese instrumento. Pero más sin embargo en la tecnología hemos y he logrado encontrar esa gran herramienta. Aquí y aquí empiezan los violines. Violines, aquí empiezan las violas. Aquí empiezan ustedes, ustedes aquí. Revolante. Mi nombre es Jamie Marín, pertenezco a Sinenguatuzo. Tengo año y medio de estar en esto. Mi experiencia aquí ha sido muy linda porque la música para mí significa mucho. Es una experiencia nueva, compartir con los amigos, aprender algo nuevo. El violín es un instrumento que siempre me ha gustado y me ha llamado la atención y gracias a Sinenguatuzo me han brindado esa oportunidad. Mi nombre es Angie. Toco el piccolo. De estar aquí me motiva mucho porque adoro tocar. Mi nombre es Rubín. Yo toco el violín. Estamos aquí esperando a que vengan los músicos del Orquesta Nacional. Hola, mi nombre es Katie. Yo toco viola. Y los valores que tenemos en el Sinenguatuzo son muchos. El primero, bueno, para mí es amor a la música. Bueno, yo adoro tocar lo que es música y compañerismo. La amistad es muy bonita. La cooperación en equipo. Me llamo Verónica y entre los valores que practicamos en la orquesta son la tolerancia y tener muchísima paciencia. Entre el 8 y 12 de octubre se llevó a cabo la tercera gira de la Orquesta Sinfónica Nacional, realizada en la zona norte del país. Las comunidades de las Juntas de Avangares, Vijagua, Nuevo Arenal, Huatuzo y La Fortuna tuvieron la oportunidad de escuchar de forma gratuita los conciertos de esta agrupación. De forma coordinada con el Sistema Nacional de Educación Musical, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional también impartieron clases de música a estudiantes del Sinem de Vijagua y Huatuzo. Mi nombre es Juan Félix Solano, padre de familia de dos chiquitillos de la Escuela de Vijagua, el Sinem. Me parece importante que se den estos eventos para que ellos pequeñillos se animen y sigan adelante ya que pues les ha servido de mucho y para que ellos se vayan formando y la disciplina me parece muy importante que se transmiten en los programas estos del Sinem. Gracias por ver el video. 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 Gracias.